Centrado de los hinchas del Club Comunicaciones a las puertas de la entidad para protestar por distintas resoluciones que se han tomado en los últimos tiempos en cuanto al manejo y también las decisiones judiciales. El club cuando quebró en el año 2000 estuvo cerrado prácticamente 25 días, 30 días, donde luego se reabrieron sus puertas y hubo que arrancar de cero. ¿Y qué sintió cuando el club quebró y estuvo cerrado por varios días? Mirá, ¿qué te puedo decir? Hacé cuenta que se muere un hijo, qué sé yo, no, 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 es algo, algo, algo terrible. Hay unos tipos a los que yo venía pateando por este asunto del club que están muy interesados en comprar las instalaciones para poner un centro recreativo de juegos de azar. ¿Qué? ¿Un casino? Bueno, es que si querés llamarlo un casino, no es Las Vegas. Fúntase en pedo, vos querés vender el club para poner un casino. ¿Qué es la solución? Se hace encargo de toda la deuda y ofrecen 200 puestos de trabajo para todos los socios del club. ¿En qué situación está actualmente Comunicaciones? Bueno, hoy Comunicaciones se encuentra con un fideicomiso de administración. En el año 2000 el club quebró, no pudo hacer frente al acuerdo al cual había arribado en la convocatoria de acreedores. Se aplicó la ley de fideicomiso, la misma ley que tuvo Racing en su momento, la que tiene Ferro, Talleres de Córdoba, Belgrano de Córdoba. Y hoy se encuentra en un punto en donde al fideicomiso le queda poco término para terminar y debe encontrar una solución final para levantar la quiebra y reinstitucionalizar el club. ¿Comunicaciones puede dejar de existir? Para los socios no. Obviamente está cargada de subjetividad mi respuesta. Los socios sabemos y conocemos el potencial que tiene Comunicaciones para salir adelante desde su propio giro, desde su propio desarrollo. Esa problemática se solucionaría no con un subsidio, no con un regalo, sino con un adelanto de Canon para que el club después, en el transcurso de los años, pueda devolver a través de servicios que hoy ya le brinda a la ciudad, el repago de ese préstamo que el club podría recibir para levantar su quiebra y sanear su pasivo. ¿Por qué no se pudo hacer nada en todo este tiempo? ¿Por lo menos desde el 2000 a esta parte? Desde el 2000, digamos, no es tan así que no se ha hecho nada. Cuando el club robó sus puertas creo que tenía 300 pesos en la caja, estaba totalmente desbastado. Había hasta animales sueltos de la custodia que había ejercido la policía montada en su momento cuando el predio estuvo cerrado, digamos, y de a poco se ha ido reconstruyendo el club. De a poco, con el esfuerzo de los socios, con el esfuerzo del pago de la cuota societaria, se ha bajado la deuda de AFIP y se ha bajado la deuda del gobierno de la ciudad. Eso prácticamente significa un 45% del pasivo que el club tenía. Después, bueno, sí han faltado por ahí proyectos de dirección y proyectos en cuanto a la captación de socios y de generación de recursos. La deuda actual, después de 10 años de la intervención del órgano fiduciario. El pasivo hoy, de acuerdo al estado económico que ha presentado el órgano fiduciario, ronda los 7 millones de pesos, a los cuales hay que agregarle 3 millones de pesos más que implican los gastos del concurso, la tasa de justicia y los honorarios del órgano fiduciario. Y si el club hoy levantara su quiebra, automáticamente tiene muchísimos espacios que no están explotados para comenzar a hacer emprendimientos. Pero bueno, el club no tiene capacidad de contratar y al estar de alguna manera inhibido por la quiebra, se encuentra en un cerrojo donde la deuda sí se hace inmanejable.